Dos personas han muerto en un nuevo tiroteo en un supermercado en Estados Unidos, en esta ocasión en las afueras de la ciudad de Memphis, en Tennessee. El incidente en el que se produjeron también 12 heridos, según las autoridades, tuvo lugar a las 2 y media de la tarde, cuando una persona entró disparando indiscriminadamente en un supermercado de la cadena Croher, alcanzando a 13 personas, una de las cuales falleció antes de que el asaltante se suicidara. Este tipo de actos que combinan asesinato y suicidio son relativamente comunes en Estados Unidos y de hecho, esta ha causado un número inusualmente bajo de muertes. El 22 de marzo, un hombre llamado Aham al-Alawi asesinó a 6 personas en otro supermercado en la ciudad de Bouldell, en Colorado. Aquel incidente hizo que el estado de Colorado endureciera las normas para la posesión de armas semiautomáticas que tienen una potencia de fuego similar en ocasiones a las que usan las Fuerzas Armadas en sus misiones de combate.